Un jackpot Se puede, se puede lograr un jackpot con esta apuesta Dos, ahí está, ahí está, ahí está, venga Allá también agarramos con las 10 dólares, ¿verdad? Costando 25 dólares el jalón, denominación de 50 ventavos Vamos empezando, este es el primer juego de 6 Vamos a ver cuánto, ya llevamos 2,738 Vamos a ver qué más le podemos sacar a esta maquinita Uh, ahí está, mira, una línea ahí arriba, esta va a estar buena también Amigos, asegúrense de dejar su like, suscribirse al canal si no lo han hecho Andamos con todo, ahí son 3,200, la mitad de 3,200 son 1,500 y algo Vamos a ver 3,560, llevamos 6,298 Algo viene, algo bien Este sí es un super mega jackpot La última Vamos a ver que está bien Está bien, vamos Vamos a ver cuánto es 7,100 amigos, 7,100 Algo bien, vamos a cobrar este dinerito Y ahorita regresamos, los dejo con el video de hoy Aquí tenemos esta, es como una versión de las de All Aboard, las de Trenecito Pero se llama Bulls Blitz Miren nomás A ver, comenten abajo si la han jugado Es nueva para este canal Pero vamos a ver qué se puede hacer 500 dólares en la maquinita Denominación de centavo, apostando 5 dólares como pueden ver Aquí ocupamos 6, 2, más, 1 A diferencia de la All Aboard Espero que pueda agarrar los juegos gratis mejor Para enseñarles lo que, cuál es la gran diferencia que a mí me gusta Yo la jugué hace, hace unos cuantos días o meses, no sé ¿Meses? No, meses Yo decir semanas Y Algo nuevo Que le agregaron Bueno, no que le agregaron Porque no sé si sean las de All Aboard Pero Algo Algo diferente Que sí me gustó Cuando agarras Estos, ¿verdad? Estos de aquí Y también en los juegos gratis me parece Bueno Ya, este es Wild Ya nos quitó Casi Cien dolarucos Vamos a alzar La puesta y la denominación ¿Qué les pareció el jackpot que acaban de mirar? ¿Algo bien, no? Algo bien Ok Una más y cambiamos de denominación Como ya saben Estos son los juegos gratis Como ya saben A mí me gusta jugar denominaciones un poquito más altas Hasta Se puede hacer la misma apuesta, miren Pero aquí lo que pasa Es que te paga en De negación de centavos Y aparte El mini sube a cien De diez dólares sube a cien El major de Cincuenta Sube hasta quinientos Dos, dos Vamos a ver si podemos agarrar los juegos gratis Para que los miren Está lleno aquí en Las Vegas, amigos Lo que sí es igual que las de Alabor Es de que están difíciles Eso sí Eso sí hay que darle crédito Bueno, apuestas de siete cincuenta Amigos, si nos pueden apoyar ahí con un like Se les agradece Eso nos da Nos da ánimos De seguirles Grabando Ya que Nos da a entender que les gusta el contenido Que les gusta Bueno, ya perdimos doscientos Ya tienen que salir Ahí vienen Yo estoy dispuesto a meterle otros Otros cuatrocientos Así que no se ven a ningún lado Venga, maquinita Venga, dos Ahorita viene Ahorita viene Paciencia es la Es la llave A ver, hay qué Se convirtió Ok, sí, cierto Este es solo juegos gratis Obviamente, el símbolo del juego gratis Si hubiera tenido una K Con eso ya me da los juegos gratis Aunque haya Porque, como dijo la abuelita Se convierte en dos No sé si se pueda convertir en tres Pero estaría suave Bueno, ya nos quitó Trescientos dólares Amigos, esto es la realidad Muchos comentan ahí De que Porque hay rachitas malas Donde Estamos perdiendo Ah, videos Que pie Donde perdemos No, que rombo Que tú puro perder Tres, tres, tres Pues, amigos Me gusta enseñarles A cómo vamos grabando Hay veces que ganamos Hay veces que perdemos La realidad Ok, vamos a subirle aquí A la inversión de dólar Apostando cinco dólares Ok Y ahora sí Diez dólares el jalón Aquí va a caer Venga, venga, maquinita Ya nos quitó Cuatrocientos Y lo que falta Ahí se la Hablo por la máquina Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí está Ahí está Ok, nos quitó Cuatrocientos cincuenta Dolarucos Amigos, eh Ahí tenemos Como unos Veinte, treinta dólares Ok, ahí está Ok Ok Se desnude para arriba El cotorreo Nos dio un extra hit A ver, déjenle Retiro aquí poquito No se puede retirar Ahí me van a disculpar Es que arriba Arriba se suban A ver, ahí se mira Ok, ahí está Venga Si aquí nos sale uno Que dice extra Extra spin Se vuelven a sumar Otra vez Ok Sálvala Ahí está Ok Extra, extra Extra Ok Ahí viene Tiene que salir el extra Una vez más Sálvala Sálvala La última Se acabó el corrido Trescientos sesenta y cuatro Ok Aquí lo que voy a hacer Es que le voy a dar Una más Y nos cambiamos A la de un lado Hoy pago ochenta Ok, ok, ok Vamos a darle otra Tres Tres Vamos a darle hasta los cuatro Venga maquinita Muéstranos de qué estás hecha Tres La última Nos movemos a la de un lado Bueno Bueno, ahí tenemos otra oportunidad Como quien dice Vamos perdiendo cien dólares Ahí está Es la misma Pero Diferente Diferentes personajes A ver Aquí tenemos En relación de un centavo Dos Aportamos Aportamos cinco Dólar Aportamos cinco Quiero ver Unos Freakings Hodes gratis Quiero ver la guarita Dos Dos A ver Ahí está Ahí está Hodes gratis Cinco Hodes gratis Denominación de centavo Hubiera estado bien Si hubiera sido Denominación de Diez centavos Ahí hubieran sido Cien dólares Pero bueno Puede estar bueno Con wild Con wild Nos queda El último juego Ahí viene Tres Dos Falta una Bueno Vamos a cambiar La denominación Diez centavos Apostamos Ahí Apostando Cinco dólares Siete cincuenta Hierro Venga Venga Makrita A ver Alivianate Ahí Nos regresa La apuesta Ah Ok Vamos a cambiarle Aquí Denominación De cinco centavos Apostando Siete cincuenta Tres Tres Una de estas Denominaciones Tiene que caer Una rápida Ay Nos faltó Una Pones O una línea Grande Tres Dos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Venga Makrita La gente Te está esperando La cosa Suena Ras Du Du Papa Ok Vamos a cambiarle A denominación De un dólar Apostando Diez dólares Al jalón Vamos a ver Si nos funciona Como nos funcionó Ya Tres Tres Vamos perdiendo Trescientos dólares Amigos Amigos Un like Un like Para Para seguir Le estando Contenido Aquí viene Aquí viene Ahí está Ahí está Diez Sin cojo gratis Que se llene con juegos Si se llena con juegos Va a estar buena Porque esos son dólares Porque esos son dólares Cierro ¿Qué dijo miedo? No, no, no Enfrente Enfrente No Allá no Mira Mira No ¿Por qué? Mira Todas atrás Ahí pago 150 170 Ah, ok Ahí va Dale Ya 270 Bueno Nos recuperamos Un poquito Ahora compramos Los juegos Gratis Todos 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 Dos Dos Venga Venga Maquinita Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Yo sé que viene Bows Venga Bows Un jackpot Se puede Se puede lograr un jackpot Con esta apuesta Dos Ahí está Ahí está Ahí está Venga Allá también agarramos Con las 10 dólares ¿Verdad? Y pagó 300 y algo Sí En la otra máquina Ok Venga Venga Maquinita Ay no No Sálvala 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 Ahí está Casi se acaba El cotorreo A ver Dejen acomodo Aquí Para que miren Todo Aquí Kiley Sálvala Sálvala Ahí está Luego Luego 8 Larucos Ok Esta es de 80 Que nos caiga Que nos caiga Ahí está Oh dos Aquí va a ser Extra spin Aquí sí va a ser Extra Mira Entonces cuando caen Dos son Extra Oh ya ya En el All-A-Born No hace eso Ya en el All-A-Born Dos 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 Sálvala 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 Ay bueno 836 Amigos Muy bueno Empezamos Con 500 Dolarucos Hemos doblado Así que yo lo guardo Más hasta los Mil Y aquí Acabo este video Espero Que les haya gustado Pero no se hagan A ningún lado Porque puede caer Otra vez Ahí vienen Las últimas tres Y amigos Asegúrense De ver este video Que les va a aparecer Por aquí arribita Estoy muy seguro Que no lo han visto Se despide Bueno amigos Aquí tenemos este De pinball Le metí 200 dólares Y pues Me pagó ahí Poquito Verdad Estamos apuntando 75 dólares El jalón Me cayó Me está ofreciendo 1250 Tengo tres ofertas La máquina me dice Que trate de otra vez Pero a veces Que no es correcto Pero yo me lo voy a rifar Porque entonces Sería muy cortito Así que Vamos a darle Estoy tirando Estoy tirando La basura 1250 Estoy negándolos Vamos a darle Que valga la pena Ahora tienes que seguir Ahí sí Tengo que seguir Porque ya nomás Me ofreció 150 Yo la quería agarrar Pero acá Me dicen ¿La vas a agarrar? Pues Era el 1250 Mira Y bueno Pues la vamos a intentar La última Yo creo que 1250 Era una oferta muy buena Oh my god Era muy buena la oferta Pero la La nega La No la aceptamos Pero bueno Vamos a darle Tenemos 550 No hay problema No hay problema 75 dólares El jalón Estamos apostando Tres créditos Nos quedan 250 La regué A no haberla agarrado Nunca le hagan casa A la mujer Y la última Vamos a cambiarle De 10 De 10 dólares La máxima apuesta son ¿Cuánto es la máxima apuesta? No La máxima apuesta Eran 30 Esa es la máxima apuesta Vamos a meterle otro de 100 No puedo creer Que no agarré Esos 1250 Ahí está A ver Este es de 10 dólares Aquí Están más chiquitas Las cantidades Me parece Ok La primera oferta Es 200 No los voy a agarrar Porque son muy poquitos Ah 250 Vamos a darle Ahí está Esa si la voy a agarrar Ahí son 1050 Esa si la agarro Sin pensarla Me los llevo 1050 Tenemos 1130 Vamos a darle Hasta los 1000 Ahí está arriba Nos puede salir otra vez Series te paga 4 créditos 40 dólares Y Creo que es la última Podemos hacer una de 5 dólares En máxima apuesta Serían 15 dólares Bueno Le invertimos 300 A esta máquina Y le voy a sacar 1000 con 10 700 dólares De ganancia Muy buenos Pasamos a otra máquina Bueno Aquí tenemos la de Piggy Banking Ahí están los premios 25 dólares Al jalón Le metimos 1000 bolas Venga Aquí necesitamos que se llene 25 dólares Al jalón puede estar bien Siempre y cuando Se haga un cochillito Bien grande Ok ok Necesitamos 12 Ahí arriba Dos arriba Ahí está Uno nomás Uno nomás Dale Oh Hubiera estado bien Bueno Son de 25 dólares Cada una De numeración De 10 centavos Vamos a ver 250 150 150 150 es el número Más bajo Que miro Ok 375 Está bueno Aquí Esto está un poquito Más grande Uh 750 Es el más grande Mil dólares Ah Bueno Está bien 500 dólares Pero en un total De 900 Con 27 Salve unas cuantas más Estamos jugando Freeplay Hasta los 1500 Ahí si podemos agarrar Algo más Tres banquitos Son los juegos gratis Tres 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 La última Bueno Ahí está Ahí quedó